buen día mi gente de youtube aquí nos encontramos en nuestra huarta aventura aquí en puerto rico vamos a estar visitando playuela horse ride en aguadilla así que mira estamos casi ready tenemos el agua de nosotros ahí ready nuestra caseta nuestra basura con el toilecito nuestra mesita nuestra otra mesa todas nuestras cositas el extintor súper importante cuando tuve un palantial súper importante estamos así ready añadí una segunda batería ya que este tenemos una nevera eléctrica súper importante la caseta de mi esposa con los madres de aire ya están ready estamos terminando de empaquetar esperando que mi esposa llegue para arrancar así que acompáñanos en esta aventura que esto va a estar brutal y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente, aquí estamos grabando un poquito de lo que se ve. Lo que está bien oscuro. Estamos aquí jugando un poco de domino con la familia. ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos las dos hamacas. Aquí está nuestra... No, no, no. Vamos a correr el caballo mañana. Miren que chulería. La cocina mía aquí. Necesita de comer. Tengo aquella luz apagada. Con mis salud, porque como estamos en el área de juego. Esto aquí es espectacular. Mañana les estaré grabando. Llegamos... Llegamos aquí alrededor de... Como a las 8 de la noche. Ya llegamos, ¿verdad? Como a las 8 de la noche. Llegamos como a las 8 de la noche. Y nos tardamos casi una hora... Seteando el campamento. Pero quedó nítido. Eso le diría. Buenos días, mi gente. Y aquí estamos en Playuela Horse Ride, en Aguadilla. Aquí vamos a estar mostrándoles un poquito del área del campamento. La caseta de mi esposa. La caseta de nosotros. Y aquí tenemos... Nuestra neverita. Todo un éxito. Esta es toda la noche prendida. Las dos baterías ahí. La noche prendida. Aquí... Utilizamos estas bombillas ayer. Con ciento de diagra. Con esto aquí bregó... Nítido. Pero cuando estamos cocinando, estamos utilizando... Las leds largas. Nuestra... Nuestra... Mesita de la cocina. Nuestra mesita de cocinar. Esta mesa es un éxito. Esta es la marca de ella, miren. Tenemos... Nuestro fregadero. Oh, barandero. Tengo agüita. Tengo por ahí estos agüitos. Tengo nuestras placas solares. Allá arriba está... El agua. El agua que estamos utilizando para... Para limpiar los trastes y todo eso. Esta área es el área de los caballos. Tengo que dar los rides. El área de nosotros de anoche. Nuestras hamacas. Ahora vas a ir prisionera. ¡Ah! ¿Ves! Si usted está empezando en lo de camping... Y usted no tiene... Los equipos de camping todavía. Y está indeciso... Usted puede venir a este lugar. Y mira... Ellos le rentan la caseta. Y aquí están los campos. le rentan la caseta todas las cositas entonces si usted quiere necesita una cocinita ellos les rentan aquella área que está aquí con sus sillitas con su barbeque con su hamaca chequense esto de chulería está brutal si usted no tiene nada si usted quiere empezar a experimentar aquí es donde es mira en playuela horse ride en sus sillitas su hamaca miren todas las áreas que tienen para acampar allá adentro esto está espectacular que chulería tiene dos hamacas más allá esto está hermoso mi gente por aquí está el área de los baños y las duchas en esta área y ven en qué lindo el caballito qué chulería estos caballitos de los rides por la playa eso es un costo adicional al lado del camping esto está de hecho ahora debo jugar bolígol bueno como ya ustedes vieron en esos vídeos del drone esta área está espectacular verdad que puerto rico es precioso este nos estamos quedando en esta área porque además de ser bello tiene sus baños y tiene sus duchitos esas cosas ya que mi esposa está embarazada pues tenemos todas esas cosas cerca entonces nosotros habíamos ordenado el el shower tent pero como nos ha llegado pues todavía no tenemos el cuarto de la privacidad porque nosotros con este sistema que tenemos de agua con el sistema que tenemos de agua yo pongo allí con el shower tent y uno se ducha allí cómodo sin problema alguno que tengo las placas cogiendo sol como el contó está cargando esto ella empezó a cargar un chispito sólo que está cogiendo cosa de nada pero está empezando a salir el sol bueno mi gente aquí estamos haciendo el desayuno tradicional tocineta con huevitos revoltillos ya se pueden ver esto de camping a uno siempre se le olvida algo esta vez a mí se me olvidó la mezcla del pancón porque pero son cosas que pasan y que estaremos en este desayuno y volvemos con ustedes pues lo pones y no sabe y no sabe que no está comiendo y 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 no puedo comer el bacon y no está comiendo y no está comiendo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy nítido. Vamos a caminar suave. Es un poco lento. Vamos a caminar suave. ¿Ven? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos a caminar suave. Vamos a caminar suave. Vamos a caminar suave. No, no, no. Vamos a caminar suave. 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 y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós, nos Quebecamos! ¡Eh no mamá! ¡Chach! ¡ывайтесь en nuestro canal! No, vamos, vamos... ¿Voy? Ay .. no puedo salir ¿Yo? ¡Ya llegué! No está fácil. Dale, dale, bingo. Muy bien. Vamos a seguir. Siéntate bien, entonces. Siéntate bien. No, mamá. Esto sí me vas a caer. Te estoy cayendo. Hoy es las 3 o las 4. Fue a mento a ti, papi. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Mami. No, no, no. No, yo no iba, yo no iba. No, 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 no. ¿Pero tú tienes que probar? Oh, ¿verdad? Por fin. Por fin va a robar. Me voy a ganar. Me voy a dejar caer yo. Esto sí no me da. Bueno, mi gente. Pues aquí en Puerto Rico, en el día de hoy hay un frente de frío entrando. Y como a las 2 de la mañana empezaron unos vientos bien fuertes. Entonces, chegué a la aplicación y decía que iba a haber de 3 de la mañana hasta el domingo. El sábado. Desde 3 de la mañana sábado hasta el domingo. Y va a haber tráfagas hasta de 35, 40 millas por hora. Entonces, decidimos de 3 y media de la mañana a 4, empaquetar todo. Y arrancar. Ya que llevamos allí dos días con dos noches. Y yo quería grabarlo un poquito por el día, las rutas. Pero como nosotros no fuimos de noche y regresamos de madrugada. Se me hizo un poquito imposible. Pero nada, hasta aquí es donde les terminaré el video. Espero que hayan disfrutado. Y gracias por suscribiros al canal.